El autismo es un trastorno de la conducta que se caracteriza por la intensa concentración de una persona en su propio mundo interior, y la progresiva pérdida de contacto con la realidad exterior. Su diagnóstico temprano coincide con el momento de la escolarización, en torno a los 3 a 6 años de edad. Sin embargo, para entonces puede ser ya demasiado tarde. Su detección en edades inferiores a los 24 meses incrementaría notablemente la efectividad de las terapias basadas en logopedia, al poder aplicarlas cuando el cerebro del bebé empieza a configurar estructuras mentales cruciales. El diagnóstico del trastorno del espectro autista se suele obtener por medio de tests y cuestionarios. La información necesaria proviene en gran medida de observaciones del comportamiento del niño aportadas por sus familiares, las cuales presentan una fuerte componente subjetiva. Nuestro objetivo es reemplazar las observaciones subjetivas por mediciones objetivas, proporcionando un diagnóstico asistido por ordenador y a edades muy tempranas, inferiores a 24 meses. En nuestro estudio participaron 122 niños en ese rango de edad. La mitad de ellos, diagnosticados previamente con autismo, formaron el grupo experimental. Los niños participantes visionaron videos como este, en el que actores representaban situaciones en las que es necesario interactuar visualmente con humanos y con objetos animados. Se empleó un rastreador visual para registrar sus miradas. El software Tobii Lab Pro permitió registrar hasta 132 indicadores, incluyendo movimientos saccádicos, así como intercambios visuales entre elementos relevantes, tales como los ojos y la boca de los actores y personajes. Se utilizó la técnica de selección de características correlacionadas para filtrar variables poco relevantes, eligiendo finalmente 36 de las 132 originales. Estas variables se utilizaron para entrenar y evaluar 9 sistemas de clasificación basados en aprendizaje automático, obteniendo para cada uno de ellos su respectiva matriz de confusión. En su evaluación se utilizó una estrategia estratificada de validación cruzada de 10 veces, ejecutada 200 veces. Los algoritmos se evaluaron con, entre muchas otras, las métricas TPCS y TPR. El algoritmo Random Forest obtuvo el mejor resultado, realizando un diagnóstico correcto en el 94% de las ocasiones. Si bien aún queda un margen de mejora notable, los resultados obtenidos son prometedores, demostrando la factibilidad de la técnica en el diagnóstico asistido por ordenador del síndrome del trastorno autista en bebés y niños pequeños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!